Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una versión live action de un manga y anime muy conocido dentro y fuera de Japón. Así que, hoy hablaremos de... Los Caballeros del Zodiaco. Dentro vídeo. Seiya está combatiendo en una serie de peleas clandestinas donde se enfrenta a Yaki, pero al provocar a Cassius, este se enfada y luchará contra él. Seiya recibe una buena paliza, pero de repente se revela su extraño poder y el chaval sale huyendo a los vestuarios. Antes de la pelea, Seiya y Cassius ya tuvieron sus más y sus menos. Podemos ver que el piojoso le empuja con su mano derecha, pero al cambio de plano lo hace con la izquierda. Cassius se libró de Yaki para pelear con Seiya, y podemos ver que la patada en la jeta es diferente en cada plano. También vemos que el cierre de la puerta de la jaula ha pasado de estar horizontal a vertical. En los vestuarios, alguien le dice que vaya con él, ya que fuera le espera Kido, que quiere protegerle de los soldados de Gurath, su exmujer, y a la que Cassius le dijo que el chaval tenía cosmos. Luego, Tatsumi entretiene a los soldados para poder huir. ¡Ojo a la escena en cámara rápida! Kido le explica a Seiya que le persiguen porque usó su cosmos en la pelea, y parece que quieren reclutar luchadores con dicho poder. El caso es que escapan por un túnel, y como el chaval no colabora, le duermen. Así que es un buen momento para un flashback, donde la hermana de Seiya le esconde en un armario, ya que Van der Gurath anda buscando al portador del cosmos de Pegaso, que se manifestó mientras Seiya entrenaba con su hermana. Podemos ver que cuando metió a su hermano en el armario, la chavala tenía el brazo derecho levantado, pero al cambio de plano es el izquierdo. De vuelta al presente, Seiya despierta, y llegan hasta una base secreta. Allí, Kido le cuenta al chaval que la diosa Atenea ha vuelto en forma de chapa, perdón, en forma humana, y que él será uno de sus protectores, el caballero de Pegaso. También le dice que Gurath se llevó a su hermana creyendo que era ella quien tenía el cosmos de Pegaso. Seiya conoce a Saori, que es la reencarnación de la diosa Atenea y un poco borde, la cual le entrega al chaval una caja que contiene el medallón que llevaba su hermana, y que es la llave que abre la armadura de Pegaso. ¿Y de dónde ha sacado la llave cuando antes vimos que se la llevó Gurath? Es un misterio, muy misterioso. Vamos a suponer que la robó Kido. Spoiler, eso no sale en la película, hay que imaginárselo y punto. El caso es que Kido le dice que un caballero de plata llamado Marin puede ayudarle a usar la llave. Y como Sean Bean lleva 5 minutos hablando y se ha cansado, pues le da el día libre a Seiya. ¿Creéis que le matarán como en casi todas las películas y series que sale? Dejad vuestras apuestas en comentarios, que es gratis. Gurath se ha presentado en el ring de Cassius para averiguar si el cosmos de Seiya era el de Pegaso, y pretende cerrarle el chiringuito al mugroso. Mientras comen, Seiya sigue tocándole los pirindolos a Saori, a la cual le da un parraque cósmico, y que se detiene al llegar su padre, Kido. Y bueno, que no sabemos si le dio el apechusque, porque en un plano aparece su rebanada de pan mordida y se mosqueó. ¿Quién mordió mi pan bimbo? Al ver eso, a Seiya se le pusieron los pepinelos de corbata, y le explican que Saori está encerrada en este edificio porque desde él, Gurath no puede detectar su poder. La señora ha convencido a Cassius de que se cargue a Seiya usando una armadura que es un prototipo. Resulta que cuando nació Atenea, un caballero dio su vida por protegerla. Gurath está recibiendo transfusiones de cosmos de gente random. Sí, sí, como lo oís, transfusiones de cosmos. En fin. Además, le ayuda Ikki. A estas alturas de la película, os habréis dado cuenta de que esto es una adaptación del manga que se toma muchísimas licencias y que según avanza cada vez se parece menos... Y spoiler, la cosa irá a peor. Mark da Cascalvo llevará a Seiya a entrenar con Marin, el caballero de plata. Pero para ello, antes tendrá que escalar una montaña donde le espera a Marin, que se lanza por el barranquillo y desaparece. Seiya, lógicamente, baja a la montaña. Es que vamos a ver, si se tira de cabeza se acaba la película. Más de uno estaría contento, pero no, aún nos quedan una hora y veinte minutos. Marin solamente la aceptará como discípulo si es capaz de partir una roca. A todo esto, ¿por dónde ve a esta chavala? La máscara no tiene ni agujeros en los ojos ni nada. Seiya mira la roca, la roca le mira a él... Se concentra y... ¡Y casi se parte la mano! Marin le da una charla sobre cosmos, átomos, bla bla bla. Además le ofrece una segunda oportunidad, pero vuelve a fallar. Aún así, Marin le entrenará. Entonces, ¿la prueba para qué era? Es un misterio muy misterioso. Mientras tanto, Guraz ha convertido a Cassius en un cyborg random, y aunque éste se enfada, consigue calmarle. Porque ojo, el tío este es capaz de hacer lo que sea por vengarse de Seiya. Que lo único que hizo fue quitarle el puro de la boca porque fumar mata. ¡Consejo random! Seiya comienza su entrenamiento. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que este harto sopas lleva el colgante dentro de la camiseta. ¡Pero el plano siguiente está fuera! ¡Realismo! En fin, que Marin usa su cosmos para terminar el combate. Por la noche, Saori tiene visiones, y le cuenta a su padre que vio cómo destrozaba todo siendo Atenea. Seiya continúa entrenando con Marin al tiempo que recuerda cómo practicaba con su hermana. Y bueno, que la película te hace suponer que son hermanos. ¡Spoiler! ¡No! En fin, que sigue entrenando y por fin troncha la roca. Iki tiene prisionero a uno de los hombres de Kido, y es capaz de provocarle visiones para hacerle hablar, y que le diga dónde está la base secreta. Seiya ha hecho grandes avances controlando su cosmos, pero ¿por qué no le detecta a Guraz? Es decir, no recuerdo que este sitio esté fuera del alcance de la mala malísima. La armadura de Pegaso por fin acepta a Seiya como caballero, pero le viene a la memoria un recuerdo de cuando se llevaron a su hermana, donde ve que Kido estaba con ellos. Así que Seiya se dirige a enfrentarse a Kido, pero Saori se lo lleva a dar un paseo en moto a ver si se calma, o algo. Y bueno, que aquí el CGI es bastante pocho. La rubia le explica que de niña explosionó su cosmos y dejó a su madre sin brazos, con lo que para que sobreviviera, su padre utilizó la armadura de oro del caballero que salvó a Saori y desde ese momento Guraz necesitó cosmos para seguir viva. Además está obsesionada con que Atenea destruirá el mundo, con lo que Kido se llevó a Saori para que estuviera a salvo abandonando a todos los chicos con cosmos que habían reclutado, incluida la hermana de Seiya. ¿Os habéis enterado de la historia? Pues si no le dais para atrás y así nos aumentáis la retención y son más minuticos reproducidos, que eso al señor YouTube le encanta. Tatsumi le dice a Kido que ha detectado a Guraz dirigiéndose hacia la base, así que Kido la entretendrá mientras ordena a Tatsumi poner a salvo a Saori. La rubia le hace prometer a Seiya que la detendrá en el caso de que su poder se descontrole. Y bueno, que aparece Cassius con Guraz. Mientras, Tatsumi tendrá que librarse de unos masillas para llegar hasta la nave. Seiya se enfrentará a Cassius, pero no consigue invocar a su armadura. Kido intenta acabar con Guraz con un explosivo, y bueno, no le encuentro mucho sentido, porque la explosión podría haber matado a Saori, que es a quien tiene que proteger. En fin, que los malos se la llevan, y el único en morir es este señor. ¿Quién de vosotros adivinó que la iba a palmar? Yo creo que sean, vean, esto lo deja escrito por contrato, en plan, yo tengo que durar poco que no quiero meterme en proyectos largos. Tatsumi encuentra a Seiya entre los escombros y el chaval tiene una visión, donde se da cuenta de que se está culpando porque se llevaron a Saori, al igual que se culpó cuando era un niño y capturaron a su hermana. En fin, que se largan en la nave, pero en la mansión de Guraz les reciben con pepinazos, así que Seiya se lanza, y al aterrizar ya tiene puesta la armadura de Pegaso. Y bueno, que se deshace fácilmente de los masillas. Y ahora se tendrá que enfrentar a Cassius, el de los relojes, al que despacha de un solo golpe. Para eliminar a Saori primero tienen que drenar su poder, no tengo muy claro el porqué, pero lo dice este señor de aquí y punto en boca. Guraz se arrepiente, y ahora quiere salvar a su hija, pero Iki se lo impide. Y vemos que tiene los brazos levantados y al cambio de plano abajo, porque es su cultura y hay que respetarla. El caso es que se pone su armadura convirtiéndose en el caballero del Fénix. Sí, probablemente sea una de las transformaciones más malas que hemos visto en una película, que recordemos tiene un presupuesto de 60 millones de dólares. Dicho lo cual, ni recaudó 10, así que se pegó un batacado en toda regla. DATOS RANDOM Iki se enfrenta a Guraz derrotándola fácilmente, y le quita su cosmos recuperando la armadura de oro. Seiya se enfrenta a Iki y sale volando de un ostión, así que el combate CGI se decidirá fuera. Eh, que si no prestáis atención os perdéis las figuras de Fénix y de Pegaso, además de las constelaciones, que apenas se ven con tanto color representativo del bien y del mal. Guraz desconecta las máquinas que drenan a Saori, la cual ya se ha convertido en Atenea porque ahora tiene un vestido, un báculo y lleva una peluca de las baratas. El caballero del Fénix intenta detenerla, pero no lo consigue. Saori le dice a Seiya que Atenea se está apoderando de ella, y que no podrá contenerla, así que debe detenerla sea como sea. Como por ejemplo suscribiéndose al canal Random, donde tendrá muchos vídeos para entretenerse y olvidarse de destruir el mundo. Después de suscribirse destroza la armadura de Seiya, que se arrastra y que logra que se calme. Luego la muchacha despierta, y vuelve a tener la misma ropa que antes. No sabemos ni dónde está su vestido, ni el báculo, ni nada. Eso sí, la peluca se la ha quedado. Y también podemos ver que el chaval agarra a Saori de forma distinta en cada plano. La pelimorada encuentra a su madre que... Pero vamos a ver, ¿cómo demonios sobrevivió la señora a la explosión? ¿Cómo? El caso es que repara los brazos de su madre, ya que recordemos que cuando era niña se los llevó por delante, y que era por eso que Guraz iba quitándole el cosmos a gente Random, para curarse del todo. Tatsumi ha llegado con la nave para rescatarlos, y vemos que tiene la mano bajo el pelo de Saori, y luego por encima. Desde lejos les observa a Iki poniendo cara de malote, además lleva el colgante que otorga la armadura de oro del caballero de Sagitario. A todo esto mucho curar a la madre, pero la ha dejado ahí tirada en las ruinas. Eso por intentar matar la madre del año. La muchachada regresa a la isla de Marin, y Saori le dice a Seiya que al despertar el poder de Atenea, vendrán los dioses a buscar pelea, así que necesitarán reunir a los caballeros del Zodíaco. Es decir, que este señor de aquí pretendía que esta película tuviera una secuela. Que oye, lo mismo podrían sacarlas en alguna plataforma de streaming de las que les gusta tirar el dinero, como por ejemplo Disney, Netflix o Prime Video. Fin. Fin.